Muy brevemente comparecemos tanto el consejero de Industria, Comercio y Empleo como yo en calidad de portavoz. En primer lugar, informarles que se ha aprobado en el seno de la reunión del Consejo del Diálogo Social un comunicado que hemos dado la conformidad todas las partes integrantes del propio consejo. El comunicado está a su disposición, habrá sido ya distribuido y habrá en la página oficial para que pueda ser consultado por cualquier medio de comunicación y básicamente consiste en que en el Consejo del Diálogo Social de Castilla y León se ha acordado abrir mesas para avanzar y renovar el desarrollo de la comunidad y no solamente abrir estas mesas, sino seguir avanzando y trabajando para dar cumplimiento a los acuerdos y compromisos vigentes, siempre con el objetivo y de la perspectiva de mejorar la vida de los castellanos y leoneses. Las mesas que se han propuesto impulsar y, en su caso, reorientar son mesas en política de vivienda, formación profesional y prevención de riesgos, competitividad e innovación empresarial, responsabilidad social en la acortación pública, transición justa, protección contra incendios forestales, sostenibilidad ambiental, políticas sociales y de juventud y políticas de educación. La reunión ha transcurrido en un clima de entendimiento entre las partes y de voluntad de diálogo y se ha nombrado como secretario del órgano al consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago. En el marco de este Consejo del Diálogo Social se publicarán en las próximas fechas las convocatorias de agentes de igualdad y de juventud cumpliendo la tercera estrategia de empleo. Se ha aprobado el cuarto acuerdo marco de competitividad que adopía nuevos planes de innovación e internacionalización y, a la vez, se ha consensuado un nuevo plan de responsabilidad empresarial, que es la primera que se hace en Castilla y León, que estará listo para aprobarse en las próximas semanas. Es el comunicado que hemos acordado en el seno del Consejo del Diálogo Social, que ha presidido esta tarde el presidente de la Junta de Castilla y León y ha asistido también el vicepresidente de la Junta de Castilla y León y, como es natural, tanto el consejero de Industria, Comercio y Empleo como el nuevo secretario del Consejo.